Porque tengo mil secretos para darte Y tú tienes tanta prisa por crecer Pies de nubes, pasos de gigante El amor siempre fue tu idioma No lo olvides por crecer Hola a todos, un nuevo encuentro tenemos durante este verano 2024 Y como usted ya ve, pues estamos listos para conversar acerca de la crianza respetuosa Bienvenida una vez más Encantada de seguir aquí acompañando a los televidentes Y enseñando un poquito sobre crianza respetuosa Sí, que buena falta nos hace Ya hemos hablado acerca de muchísimos temas Como de costumbre con la persona que siempre nos acompaña Y nos enseña acerca de este concepto Y todo lo que psicológicamente se mueve alrededor de la crianza respetuosa Si no la conoce, bueno, pues se la presento Mi buena amiga es Rosagne Castellanos Doctora en ciencias psicológicas Profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana Y además fundadora de este proyecto Crianza Respetuosa Que como siempre también apuntamos puede encontrar en las redes Y nosotros nos nutrimos de todo lo que sucede en el canal de Telegram Y en el resto de las redes sociales Hablamos hoy Rosagne acerca de conectar con los hijos Y que bueno que tratamos este tema Porque cuando se menciona el término conectar Pues nos vienen muchísimas ideas a la cabeza Normalmente hablamos de tener una buena comunicación De comprensión, hablamos de entendimiento Pero específicamente este tema de conectar con los hijos ¿Qué significa? Tiene que ver con eso Pero es un concepto que quiere dar algún matiz singular Al tipo de relación que es el más favorable para la crianza Y especialmente para la crianza respetuosa De hecho se dice que dentro de las competencias parentales Una parte del asunto es cómo funcionamos nosotros como personas Y mientras más nos atendamos El autocuidado que es tan importante Porque la crianza es desgastante Además del resto de las cosas de la vida Pues mejor vamos a poder criar Otra cuestión tiene que ver con el acto concreto De los cuidados que lleva un niño Pero hay una tercera dentro de las competencias parentales Que es específicamente la capacidad de conectar De empatizar Y un poco, Coralia, es como pensar en la metáfora Cuando hablamos desde lo físico En algún aparato tecnológico que conecta uno con otro Para hablar, para hacerla, digamos que pensemos En una relación que logra eso Que logramos ponernos a un nivel de sintonía Casi como una continuación uno del otro Que es lo que sucede cuando conectamos algo Y es así, es como una cosa que incluso llevarlo a palabras Uno sabe que uno conecta con sus hijos Pero llevarlo a palabras es complicado Porque es algo medio mágico Es que cuando disfrutamos tanto Esa maternidad, esa paternidad Pues tenemos la capacidad de entenderlos Y de que nos entiendan Porque además es bidireccional No es solo en una dirección Nos conocemos, nos entendemos Sabemos lo que está pasando en un lado y en el otro Los muchachos también se dan cuenta cuando tenemos un mal día Cuando estamos contentos o cuando no andamos bien Es decir, porque tenemos esa capacidad Y es de eso de lo que estamos hablando Y de que ojalá todo el mundo lo experimentara Porque realmente no toda mamá, no todo papá logra Aunque trabaje en la comunicación Y trabaje en la relación propiamente Pero conectar tiene un matiz de una calidad superior Entonces es un reto lo que tenemos en esta emisión Porque ya dices que llevarlo a palabras es muy complicado Así que vamos a tratar de explicarlo De la mejor manera posible Un poco más allá de lo que se siente Cuando logramos esa conexión con nuestros hijos Para entrar en esta explicación Rosanne, entonces te pido irnos Hacia uno de los particulares Los hijos específicamente ¿Qué valor tiene para ellos Cuando logramos esa conexión? Claro, te decía que Los vamos a entender mejor Y desde esa posibilidad De que según lo que esté pasando en él En sus conductas En su vida cotidiana Al tener la capacidad de conectar Podamos, digamos que descifrar fácilmente Qué es lo que está ocurriendo Es muy favorable para ellos Porque entonces todo lo que tiene que ver Con conducirlos a lo largo del desarrollo Y con todas las facetas que tiene la crianza Se favorece Digamos que fluye mejor todo Porque yo tengo esa capacidad Y si tengo que Estás en un mal momento Tengo que requerirte O hoy no estás bien Pues voy a lograr Hacer lo que corresponda Para sacarte de eso Para hacerte entender algo Para propiciar que te sientas mejor Con mayor efectividad Que el que no conecta O sea, tiene que ver con eso Te sigo, te entiendo Y entonces te puedo Acompañar a lo largo de la crianza Con mayor efectividad Y cuando hablamos acerca de A ver, vamos a conversarlo Con la cadena completa Para que entiendas Lo que te quiero preguntar Hablábamos acerca de comunicación Y de entendimiento Y me dices que conectar es otra cosa Ya evidentemente Por tu explicación Nos queda claro A la familia A todos Que es un proceso Digamos superior Por llamarle de alguna manera Entonces, infiero Que deben existir diferencias Cuando hablamos de niños Niñas y adolescentes Entre los hijos Que sus padres han logrado Esa conexión Y los que no Existen Entonces, bueno Por favor Me puedes decir Que diferencia A un niño O niña O adolescente En sus diferentes etapas Que tiene esa conexión Con sus padres De alguien que no Claro, la crianza Nutre siempre La subjetividad Que se está formando La fortaleza psíquica La resiliencia Para lidiar con las adversidades El autoestima El creer en uno El sentirse seguro En la vida Entonces, eso Lo va a propiciar Lo va a propiciar mejor Una crianza respetuosa Donde los padres Conectan con sus hijos Porque obviamente Es como que le van dando Al niño en cada momento Lo que necesita Son capaces de entenderlo Son capaces de empatizar Con ellos De ayudarlos De un modo Que igual que digo Que conectar Es una forma más No sé cómo es la palabra Más refinada En la calidad De la comunicación Igualmente esa crianza Es una crianza más De otro nivel Y entonces Obviamente Lo que va generando En la formación De ese niño A lo largo de su vida Y todas las competencias Que se están desarrollando En ellos Desde el punto de vista social Desde el punto de vista Psicológico Autoreferencial Es decir Cómo se ven ellos A sí mismos Es mejor Y eso se va a ver En la conducta De ellos Es decir Las personas Que conocemos A la infancia Solo con verlos En su conducta Nos damos un poco Hacemos un poco La idea De qué puede haber Detrás En cuanto Al ambiente familiar Y a la calidad Y a la calidad De los vínculos Entonces el niño Que tiene esa capacidad De padres Que conectan Pues tienen una conducta Mucho más ajustada A todo Y mejor bienestar Es como ese niño Que tú ves feliz Con una capacidad Realmente de adaptarse A los entornos Que no es que Tengo que aclararlo Que un niño sea feliz No quiere decir Que esté siempre sonriente Pero es que está Esencialmente de buen ánimo Y que logra superar Las adversidades bien Y por el contrario Un niño que ha padecido Digamos que Sufrimientos En su temprana infancia O padres Que no conectan Tanto con ellos Hablando de que es diferente Es decir El niño que ha sufrido Es como adversidad temprana Es decir Es un niño que ha tenido Vivencias mucho más fuertes Que solo padres Que no conectan Pero en cada caso Vamos a ver diferencias En su conducta Los primeros Mucho más desorganizados Desregulados emocionalmente Ese niño que A veces hasta es excluido Justo porque sus conductas Son muy perturbadoras Y atrás está La calidad de esos cuidados Y la poca capacidad De conectar Ahí a un nivel Ya que ni de comunicación Ni de buenas relaciones De ningún tipo Y a los otros Se les va a ver entonces También cierta Cierta diferencia Si sabemos Apreciar eso Pero todo Tiene mucho que ver Con cuánto conectamos Con ellos Y nosotros ahora También disfrutamos más Cuando conectamos La maternidad Y la paternidad Eso también Porque te decía Que es bidireccional No solo de un lado Y eso es muy importante Porque hablamos de niñas Niños y adolescentes Y a veces los padres Nos quedamos como Como espectadores O como personas Que tenemos que hacer Todo por ellos Que ellos los disfruten Todo Y entonces nosotros Un poco Y no es el caso También hay que buscar El disfrute Porque bueno También uno tiene que estar En buenas condiciones Para poder generar eso ¿Verdad? Y es que la conexión Nos hace a nosotros También disfrutar Esos momentos Si le estás leyendo Un cuento No es una tarea forzosa Un poco para que lo entendamos No es que toca Toca leerle el cuento Es que realmente Ese ratico De leerle el cuento Nocturno Yo salgo de ahí Que me pasé Cinco minutos Sabrosos ¿Entiendes? Porque esa actividad Conjunta Fue nutriente También para mí Muchas otras preguntas Tengo Me vienen a la mente Porque ahí estoy pensando Entre mamá y papá Quien conectará mejor Si tiene que ver Con el rol de cada uno Si pueden ser solo Mamá o papá O otros miembros De la familia No sé A lo mejor ejemplos específicos De que podemos hacer Para lograr esa conexión Porque a lo mejor Hay alguien Que ahora mismo Se da cuenta Que le faltan Algunos detalles Y que quiere lograrlo ¿Verdad? De alguna manera Pero todo eso Lo vamos a dejar Para un segundo momento De conversación Te parece bien Porque ya sabes Que siempre disfrutamos En nuestros programas De materiales Sobre todo de UNICEF Que ha estado al tanto Y participando activamente En este proyecto Crianza respetuosa Y yo creo que En sentido general En casi todo Lo que tiene que ver Con el buen desarrollo De las niñas Niños y adolescentes Sobre todo en nuestro país Entonces vamos a disfrutar De uno de esos materiales Y después regresamos A la conversación Recuerda que hablamos hoy Acerca de conectar Con nuestros hijos Piénselo Y enseguida regresamos Trátame con cariño Siempre Tú eres mi guía Contigo quiero crecer Feliz La gente dice No porque ellos Tienen que respetar A los mayores No los mayores También tenemos que Respetar a los niños Porque tú no puedes Concebir que tu niño Te respete Si tú le gritas Si tú lo humillas No vas a conseguir Que ese niño Te respete Tú tienes que Respetarlo a él también Uno tiene que sentarse Y contar hasta mil Pero contar Mi mamá en realidad No lo hacía por mal A ella la criaron así también Tampoco la justifico Pero yo siempre he dicho Que al menos Las cosas que me pasaron mal a mí Que yo para ella Nunca se las voy a hacer Yo creo que hay Aún tolerancia A la violencia Que hay niños Que sí son violentados No solo físicamente Sino psicológicamente Hay niños que los maltratan De palabras Que los maltratan De muchas formas Creo que todavía Hay mucho Mucho que cambiar En la crianza De los niños Siempre es bueno Disciplinarlos Con una conducta De amor Apóyame Escúchame Abrázame Y quiero Seguimos conversando En esta emisión Acerca de Cómo lograr Una mejor conexión Con nuestros hijos Ya sean niños Niñas O adolescentes Si es que Descubrimos este término Y esta manera De comunicarnos Con ellos Bueno pues Un poco más adelantados En su crianza Por supuesto Nos sigue acompañando Rosagne Y ahí vamos Al resto de las preguntas Que para este momento Son varias Pero quiero empezar Porque nos digas Cómo desde temprano Podemos lograr Esa conexión Tan especial Que nos has explicado Mira la mejor manera Es entrar Desde muy temprano En los cuidados Del niño Eso lo estoy diciendo Sobre todo Por los papás Porque Bueno Las mamás Si son las que Asumen Como suele suceder Los primeros cuidados Y están más tiempo Con el niño Con el niño Pues ya tienen Además La madre Tiene un influjo Biológico Muy fuerte Que se va a dar A través de todo El hecho De la propia maternidad Y en el momento Del parto Y con la lactancia Si va a haber Todo Un nivel De transformaciones Biológicas Que incluso Predisponen A que puedas Lograr esa conexión El papá Si se vincula Desde tempranito Por eso Estamos tratando De incentivar Tanto Y hay tantos Cambios Muy favorables Sociológicos En relación Con nuevos Modelos De paternidad Que están Implicados De temprano En la cuestión De disfrutar A los niños Si se vincula Desde tempranito También Aunque no tenga Y de hecho Hay estudios Que dicen Que también Hay cambios Biológicos Cuando los padres Están muy comprometidos Con la crianza Y que sienten Hasta antojo Cuando la madre Los tiene Yo de eso Si no puedo decir No lo he estudiado Pero si Lo que quiero decir Es que Aunque estén Un poquito Más distantes En la cuestión Obviamente Del vínculo Mamá Hijo Si empiezan Desde muy temprano Van a tener Muchas mejores condiciones Para lograr La conexión Lo que sucede Coralia Es que Para conectar bien Eso tiene que ver Con también Las experiencias infantiles Y como fue la conexión Con los padres Y ahí tenemos Un poco La situación En cuanto a la crianza Tradicional Que no incentivó Mucho En muchas personas De nuestra generación De los padres Que somos ahora Esa capacidad Es como Cuanto podemos Con una pareja Por ejemplo Cuando hablamos De conexión Es la manera En la que nos relacionamos Cuando Las personas Tienen esa capacidad No es solamente Con los hijos Aunque es algo Muy especial La maternidad La paternidad Pero si tú tienes La capacidad De una muy buena Relación humana De entender mucho Al otro Eso también Le da calidad A tu vínculo De pareja Y sentimos A veces Que con una pareja Conectamos más Que con otra A lo largo De la vida O con uno De los padres O con una abuela Con un abuelo Es decir Es algo que También viene De cuánto Nos ayudaron A tener esa capacidad De conectar O no Entonces bueno Por lo menos Garantizar Desde muy temprano Tratar de disfrutar Eso Y bueno Pues habrá que ver Si se logra Hasta el máximo O no Pero también Se puede ir trabajando Sobre la marcha Yo creo que es importante Que lo entendamos Como un proceso O sea No tenemos una lista Que diga Como en los dispositivos Para conectar Usted conecta el PLO Abre No sé Una pantalla Ni se puede hacer así Mecánicamente Y formalmente Hay que simplemente Disfrutarlo Y que fluya Y pues Claro Y yo creo que la receta Está en cada padre En cada madre En cada familia Porque todo es muy particular Aun y cuando Siempre es importante Tener en cuenta Las ayudas profesionales Que nos vienen bien A cualquier edad De nuestro niño O niña O incluso adolescente Pero también verlo Como algo natural Es muy importante Lo que estás diciendo Porque por ejemplo También se siente A veces hay quien dice Yo conecto más Con mi hijo Que con mi hija O con mi hija O con este hijo Cuando son del mismo sexo Y eso también es normal Lo que tú conectas Lo que hay uno Que por determinadas cuestiones De la relación Te es más fácil Esa conexión con otro Menos aunque también Puede ser una muy buena relación Claro Y bueno hablaste acerca De la madre El padre Este tipo de crianza Y de incluirse En los procesos Desde bien temprano Podemos decir Que es más fácil Lograr esa conexión Para la mamá Que para el papá O viceversa Tiene que ver Con la edad Con las características Tiene que ver Con algo Un poco con lo que venía Explicando La madre Por la condición De ser mujer De ser femenina Desde niña Si recibe una crianza Muy cargada De cuestiones Genéricas Malas Que tenemos todavía Donde de alguna manera Como que te van entrenando En que te corresponde eso Y desde el punto de vista Del desarrollo emocional Que es un tema Que tratamos Que es una de las cuestiones Que en materia De crianza respetuosa Tenemos como una asignatura Pendiente Porque la crianza tradicional Le da muy mala connotación A las emociones negativas Y a la niña A pesar de todo Desde la crianza tradicional Se le permiten más Las emociones negativas Si la niña llora Bueno es una niña Y las niñas lloran Pero si el varón llora No es lo mismo Y esa crianza Le va apagando El canal De la relación Del vínculo De la calidad Del vínculo Al hombre En relación con eso Porque va perdiendo Como cierta sensibilidad Que si arriba Después a la adultez Y a la paternidad Con algunas carencias Desde ese punto de vista Pues está menos preparado Entonces desde ese punto de vista Que no es que por ser Por la cuestión biológica Uno pueda más que el otro Tiene que ver Con la formación Que tuviste Y tiene que ver Con cuánto te entregaste Desde temprano Es decir Papá que tiene Una buena capacidad humana De relacionarse con los demás Porque por suerte Tuvo esos referentes primarios En los vínculos primarios Con su mamá Con su papá Y que luego empieza Desde temprano Una paternidad Desde el minuto cero Pero cuando está su bebé Ya en sus brazos No tiene ninguna diferencia En la capacidad de conectar Es decir Hay algunas variables De este tipo Que matizan el asunto Y que lo que hay Es que conocerlo Para poder entonces Trabajar Las mamás Las mamás tienen que dejar Que los papás Entren en acción Desde temprano Porque a veces La familia El papá quiere Y entonces no Porque tú eres hombre Porque no sabes Porque no te va a salir bien Y las mamás También tenemos que aprender Y también tenemos Angustias y ansiedad Relacionadas con Cuando tenemos Esas primeras experiencias Pero genéricamente Nos castiga eso Nosotros lo tenemos Que hacer bien Tenemos ese castigo Y ellos lo castigan Que lo van a hacer mal Y lo sufrimos Cada cual Deje su rol Y lo importante Es que los dos Entremos juntos A compartirlo todo Y hacerlo todo junto Incluso desde el simple Hecho de cargar al bebé A veces cuando los bebés Son muy pequeñitos Entonces papá no puede Porque no sabe Cómo cargar al bebé Lo va a dejar caer Algo terrible va a suceder Y él que ya viene Sin entrenamiento Porque se cargaba Un muñeco Cuando era niño Caquita Eso no se hace Pues entonces Se queda en su zona de confort Y dice bueno Si es cosa de mujeres Pues yo me quedo aquí Y eso va generando Entonces que realmente No entrena Y si no entrena No aprende Todo el que es entrenarlo Para aprender Que bien Y bueno Rosania A ver si pasa el tiempo Y nosotros Pienso en la familia Que a lo mejor Ahora mismo Está viendo el programa Y está haciendo un análisis Que es lo que hago yo Normalmente De mi día a día De mis hijas De la adolescente De la pequeña Es muy complicado La verdad que es muy complicado Pero se disfruta Sí, cómo no Eso es lo más importante Que vamos disfrutando Cada una de las etapas Y verlos crecer Es genial Es lo mejor Que nos puede pasar En ese mismo Si después de todo O sea pasa un tiempo Y nosotros nos damos cuenta Que estamos haciendo Lo posible Creemos que lo estamos Haciendo bien Pero nos percatamos De que no logramos Conectar con nuestros hijos Independientemente De la edad que tengan ¿Qué podemos hacer? Claro Y si eso viene Acompañado De determinadas Insatisfacciones En lo que estamos Viendo En ellos Probablemente Es hora Es hora Es hora de que pensemos Que quizás Nos hace falta Ayuda en lo personal A nosotros Porque probablemente El tema No solo va De cuánto logro Conectar con ellos Sino de algunas Cuestiones mías Personales Que pueden tener Que ver con la infancia Con cuestiones No suficientemente Desarrolladas En mi personalidad En mis capacidades En mis competencias Y la ayuda profesional No es para el que tiene Un trastorno Sino precisamente Para mejorar Como seres humanos Y que eso nos ayuda Que nuestras relaciones Todas No solo las de los hijos Porque ya te digo Cuando no lo logramos O si lo logramos Con los hijos Porque tenemos capacidades Para todas las relaciones Humanas Aunque esa es una faceta Muy peculiar de la vida Que se disfruta mucho Y que tiene su singularidad Pero probablemente Ahí es donde Nos tenemos que dar cuenta De que si nos hace falta Mejorarnos nosotros Para además Poner el acento En nosotros Y que eso nos ayuda A disfrutar más Nuestra vida Pero que además Podamos hacer Dar más de nosotros En nuestros vínculos humanos Especialmente con los hijos Me parece muy importante Eso que estás diciendo A propósito De lo que comentábamos Al inicio A veces ya cuando Somos madres O padres En tal caso Bueno pues se nos olvida Un poco Que somos seres humanos Y que también necesitamos Nuestro cariñito Y nuestra atención propia Para poder desarrollarnos bien Y a partir de ahí Pues entonces poder Dar todo lo demás Exacto La sociedad nos somete mucho A un esquema De que la maternidad Y la paternidad Es sacrificial Y que mientras más Nos sacrifiquemos Y en realidad Si te estás en el sacrificio Y hay que saber El concepto de sacrificio Lo que implica Es dolor Es sufrimiento Es desgaste Es difícil poder disfrutar Un vínculo Y dar lo mejor de uno Entonces hay que realmente Cuidarse Salir Pasarlo bien Tener momentos con la pareja Todo eso Es importantísimo Por supuesto Hay que tener red de apoyo Autocuidado Y red de apoyo Van de la mano Porque para podernos cuidar También nos hace falta apoyo Y eso es otro tema Pero por ahí Hay que llevarlo Para poder disfrutar Realmente la crianza Y de todo eso Vamos a estar hablando En los diferentes programas Así será O sea vamos a hablar Acerca de la red de apoyo Vamos a hablar De las mejores maneras De nosotros cuidarnos También un poquito Porque es cierto A veces nos descuidamos Y la sociedad tiende a eso Bueno todo por los hijos Todo por los hijos Que todo sea por ellos Y al final Es como que ya dejamos De ser seres humanos Somos madres Así es Nada más Ya no somos nada más Entonces Rosagne Tenemos preguntas frecuentes Me imagino que de este tema Haya muchísimos Porque en cada familia Los casos son diferentes Claro Bueno pues adelante Y por eso nos nutrimos De nuestro Proyecto en Telegram Donde tenemos un termómetro De esas preguntas Más frecuentes Y entonces o Luis Luis Ángel O Susana Nos traen esta sección Para hablar de esas dudas Más planteadas En este proyecto Hola soy Susana Y estamos aquí Desde las preguntas De Telegram La primera es Estuve varios años Trabajando en otro país Y ahora Que regresé No logro la conexión Que quisiera conmigo ¿Qué hacer? Bueno en este caso Lo primero es considerar Que ha sido Un periodo Bastante Extenso Para la vivencia De un niño Que son sus primeros años Y él Y él pudo haber Percibido este tiempo Como una ausencia De ese cuidador Principal Por tanto Reconstruir este vínculo Lleva tiempo Ya que Si bien se ha mantenido Ese contacto A través de las videollamadas Y es algo Efectivo Que mantiene En efecto Esa comunicación No es igual Que el contacto físico Directo Y diario Que se tiene Con los niños De manera habitual Por lo tanto Como se decía Es un proceso El cuidador Debe Enfocarse Principalmente En el vínculo Efectivo En pasar tiempo Con él Las actividades Que el niño Prefiere En los juegos Que le gustan más En los cuentos Que le llaman La atención Es ir observando Y conociendo Las nuevas motivaciones Que el niño tiene Porque el niño Que dejaron Hace años atrás Ya no es el mismo Que ahora Ha madurado Ha conocido Otras cosas Y le motivan También Cosas Algunas mantenidas Otras cambiadas Las cuales También han tenido Una influencia Notable Por el cuidador Que se quedó En ese tiempo Por lo tanto Es importante Indagar En cómo Ha sido Bien La crianza Los tiempos Dedicados Al ocio De ese niño Y conectar Desde eso Incluso también Se pueden hacer Actividades familiares Donde se incluyan A esos cuidadores Que habían sido Parte de su crianza Ahora E ir reinsertando A este cuidador Que regresa Y también Otro aspecto Fundamental Es Las normas Y límites Que No podemos Pasar De un estilo De crianza A otro Es decir Si por ejemplo El cuidador Que regresa No comparte El estilo De crianza Que tenía La persona Que estaba aquí No puede De repente Drásticamente Cambiar para el niño Todas esas maneras De comportarse Sino que debe ser Poco a poco Y Que lo que prevalezca Realmente Sea recuperar El vínculo Afecto La persona De hermoso De hermosa Absolutamente De hermosa Que nos va a encontrar Nadas, delirios marineros Viajo, un piel de aventurero Buscando tu sonrisa, tan lejos como un sueño Dejo tierra, zarpo y muero Por el más sublime y tierno de tus besos Despedida que nacera Abriéndole un camino a mí Desvelo, a mí desvelo Mi desvelo, mía Pedazo de mi mundo Pedazo de mi cielo Café de mis mañanas Eterna musa en mí En mis conciertos Como de costumbre cerramos hoy con un tema musical Y por supuesto con la promesa de un nuevo encuentro Para volver a conversar acerca de otro tema de interés Siempre sobre el desarrollo psicológico a propósito de la crianza respetuosa ¿De qué hablamos Rosanna en nuestro próximo encuentro? Habilidades sociales ¡Qué bien! Un tema súper importante Y me imagino que también sea de los más solicitados en los canales Sí, cómo no Porque no lo vamos a desarrollar ahora Exacto Que tenemos esa tendencia también Así es Entonces esperen nuestro próximo encuentro Para conversar acerca de las habilidades sociales tan importantes En nuestros niños, niñas y en los adolescentes Pero que hay que empezar desde más chiquitito Muy bien Muchísimas gracias Rosanna Por estar con nosotros Nos vemos en nuestra próxima emisión Recuerde que esto es Crianza Respetuosa Un proyecto que habitualmente usted puede encontrar en redes Pero que en esta ocasión Afortunadamente está en televisión por el canal educativo Nos vemos en la próxima Porque tengo mil secretos para darte Y tú tienes tanta prisa por crecer Pies de nubes, pasos de gigante El amor siempre fue tu idioma No lo olvides por crecer Por crecer Por crecer Por crecer Gracias por ver el video.